Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO, en sesión extraordinaria aprobaron la convocatoria para la organización de los debates públicos entre las y los candidatos a la gubernatura del Estado en el contexto del proceso electoral local 2021-2022. El debate que se realice se llevará a cabo el sábado 21 de mayo en las instalaciones del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, SQCS, en Chetumal, aunque se dio a conocer que por la pandemia COVID-19 se propone la realización de los debates en modalidad mixta, presencial y vía remota por plataformas digitales. Como se recordará, las y dos candidatos que se inscribieron para dicho debate en el orden de su registro son José Luis Pech Vargas, por Movimiento Ciudadano, Josué Nirbardo Mena Villanueva, por más, Leslie Angelina Hendrix Rubio, en representación del PRI, Laura Lin Fernández Piña, en va por Quintana Roo, y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, por Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo. Por otra parte, se acordarán los temas a debatir, entre otros los siguientes, sociedad y gobierno, economía, seguridad y combate a la corrupción y transparencia. La selección y orden de presentación de los temas a debatir, el orden de intervención de los participantes, así como los tiempos y el número de bloques para la exposición de los temas a debatir, será acordado por sorteo con los enlaces 72 horas antes de que tenga verificativo al desarrollo del debate. Para Notivision, Mario García.